Nos dirigimos a ti, votante del PP. Porque necesitamos tu ayuda. No somos el enemigo. No somos violentos. Y mucho menos terroristas. Pero qué tontería. Creemos en la justicia y en la democracia. En el diálogo. En la paz. Somos los desahuciados. Los desposeídos. Los estafados. Tu concidadano. Tus vecinas. Tus familiares. Tus amigos. Entre nosotros hay votantes de todos los partidos. Soy militante del PP y afectado por una hipoteca. Yo confiaba en que habría un buen cambio y ahora a mi hijo lo van a desahuciar. Que no nos dividan. Que no nos asusten. Porque el gobierno no nos escucha. Quizás a ti te escuchen más si les haces llegar este mensaje. La iniciativa legislativa popular nos ha devuelto la esperanza a miles de familias. La esperanza en un futuro. En una segunda oportunidad. Los diputados del Partido Popular tienen mayoría absoluta. Por eso los presionamos. Porque la decisión de aprobarla depende de ellos y solo de ellos. Que no la desvirtúen. Llevamos cuatro años parando desahucios inhumanos. Cuando gobernaba el PSOE y ahora con el PP. Europa nos ha dado la razón. Son desahucios ilegales. Hemos agotado todas las vías de diálogo. Pero el gobierno no quiere actuar. Defiende los intereses de los bancos. Y nos criminalizan a nosotros las víctimas. Mienten. Nuestras propuestas no llevarían al caos. Y salvarían a miles de familias de la ruina, de la desesperación. No es eso lo más importante. Salvamos a los bancos y dejamos caer a los deudores de buena fe. Una sociedad que sacrifica a los suyos es una sociedad enferma. Que el egoísmo no venza. Que no trunfe la avaricia de unos pocos. Que las mentiras no nos separen. Nuestra situación es límite. No podemos esperar. Seguiremos luchando por nuestros derechos. Que son tus derechos. Ayúdanos. Como te ayudaríamos nosotros si estuvieras en nuestra situación. Como te ayudaremos si llegas a estarlo. Apelamos a principios universales que no son ni de izquierdas ni de derechas. Son de todos. Y son lo más valioso que tenemos. La dignidad. La solidaridad. La justicia. Y el amor. Defendamos juntos esos principios. Porque sin ellos no somos nada. Pon una tela verde en tu balcón. Ponte algo verde. La primavera no es roja. Ni es azul. Es verde. Y es de todos. Como la esperanza.